Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y como cada sábado, sabadete, tenemos un reaccionando a Random Moment, Funny Moment Lo que te dé la gana o como quieras llamarlo, Moment de la Semana Como si le quieres poner un nombre, pero sinceramente en este caso tenemos un top 50 mejores momentos Tanto random como divertidos de Prestige Clips Vale, en este caso de Rainbow Six Siege, tenéis su canal abajo en la descripción Y en fin, vamos a ver que tal Tengo que decir que tengo unas ganas de pelarme impresionante O sea, creo que tengo aquí una cana, no sé si esto es una cana o una pelusa sinceramente Pero bueno, tengo unos pelos que, madre mía, compañeros, no soy capaz ni de peinarme Este lado directamente es como una ola de surf, vale, es como, whoop, para allá Y no lo muevas porque encima se cabrea, en fin, vamos a darle cañita El buen Prestige Clips, presenta En este caso se supone que son los 50 mejores, ah mira, fallos y momentos épico Vale, tenemos a esta Ascon, mira Ay, mira la cabeyra, mira la cabeyra, mira la cabeyra Ay, que no la ve tú, hostias Hostias, pero es normal, tampoco la habría visto Con todos los cadáveres, que eso parece la matanza de Texas Ay la verga Ay la mao Madre mía, compañeros, madre, fucking mía Pero bueno, que en que cabeza humana cabe eso de que tenga un enemigo delante y le eche el fuego para matarlo ¿Se va a caer alguien detrás? ¿Qué haces exactamente Twitch? Se ha matado ella misma, ¿verdad? Ay, 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 madre mía Y no habéis visto al Capcom que venía por atrás tú ¡Qué pato! ¡Qué pato, tío! Muy bien, compañero Esto queda en 23 Toma Que bueno La verdad es que creo que nunca he visto un clip o un vídeo de Prestige Clips Pero la verdad es que mola bastante Al pozo, venga Madre mía Anda que no te dura mucho a ti Mamá, mamá 4v1 Eh, como mola Como mola Que es la canción del bikini body, bro Como mola Mira, me ha gustado Además se ha roto La ha roto dos veces Ah, esto es lo mismo hace un tiempo Si en este caso Sí, tío Mirad, hace así para la izquierda, ¿verdad? Sí, tío Esto es lo mismo hace un tiempo Porque esto se supone que es la recuperación de los 50 mejores momentos O random moment Un aleve Un aleve contra el mundo Haciéndose pasar por un holograma Tiene Griflo justo debajo de su izquierda Estamos en mapa de canal Vemos a esa Docaevic Que va pasando Como si tuviera prisas Se le han quemado la tortilla Sí, ha visto que se le han quemado los huevos Por eso vuelve para atrás Porque tiene más huevos de esas gallines Sin embargo, aquí tenemos a Alibi Que por fin hace algo Griflo se pregunta ¿Dónde está mi tortilla? Docaevic, ¿qué se ha hecho con ella? Pero parece ser Que tiene Docaevic delante Se le han acabado todas las balas Eh, compañero Alibi va Tío, pero En serio Disparale ya, hostia Disparale ya Que me estaba quedando así No entiendo O sea, pero Pero que sangre fretenía a Alibi Estaba totalmente quieta En plan de, bueno Me voy a quedar aquí tranquilito Vale, o sea, tranquilito No me va a pasar nada Hola Hola Vale ¡Ay! LOL Eh, perfecto ¿Kirkhan? Sí Eh, la cámara O sea, el timing perfecto Para Kirkhan, tú Veamos a este guardia Impersonalizadas ¿Qué haces exactamente? ¡Eh! ¿Qué pasó? Esto, sinceramente Eso de nada Sí, porque Está todo preparado, tío ¿Sabéis a lo que me refiero? ¿Sabéis a lo que me refiero? ¿Sabéis a lo que me refiero? ¡Hola! ¡Toma! Engominado Venga, para tu casa Ahora vas a tu ¡Ay, madre mía! Favela Hostia, que esto es antiguo este clip ¿No? ¿What the fuck? ¿O no? Bueno, claro También es cierto Que es favela Favela es más oscuro que What the fuck? Yo pensaba que era enemigo Yo lo he disparado, ¿eh? De pleno What the fuck? De pleno reflejo, la verdad No suele ser muy recomendable Jugar casetorista Con escopetas Porque es muy Vale Esto me ha pasado más de una vez ¿Vale? Que los enemigos Literalmente Desaparecen ¡Lol! La sexta, tú La sexta, yo decir La sexta Y la sexta La sexta Se carga el rey ¡Lol! Que muy mola, tú ¿Verdad? Eso era todo No sé What the fuck Una frost estratégicamente colocada Vamos a ver, IQ No, 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 no Que no existe No existe Otra trampa Justo después de esta ¿Verdad? Exacto No pasa nada IQ Hermanas Aquí Aquí, compañera Uy, me está tratando de nocturno Otra verdad Ah, mira Lo Pues sí que esto no da Así Uff Lo peor de todo Es que el tío sabe que le van a pasar Dispara una vez diciendo ¡Ah! Y la segunda lo hace más de lo mismo ¿Sabes? Pero todo Eso de la frost Es el sueño de la frost ¿Vale? Que pongas una trampa Bueno Pongas hacer trampas en los sitios ¿Qué? ¿Qué? O sea Está siendo un mega transformer Tú de drones Vamos ya Ya que tú Ya pecan toda la cara Ya pecan toda la cara Ya pecan toda la cara Damos segundos Segundo Y viene Segundo Y Casi, compañero Damos tres segundos Segundo 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 Trampa Trampa Comitela Comitela Y mueren Comitela Toma ya Mis 10 Es esa montaña Que random tío O sea Se carga Le pegan el tobillo Al capitão Va para adelante Y se come la cara Toma Venga Para tu casa Venga Venga Compañero Por la ventana Hasta luego Mijo Al carrer Como dirían Por ahí Consola La verdad Si Se notaba El full 60 ¿Qué cojones? Ay Dios mío Digo Pensaba que se acababa Ya No, no, no Vale No, no, no O sea No me jodas Hombre ¿Cómo va a durar El vídeo 6 minutos? Pero Dís click Compañero Que aquí Todos queremos Comer Y cenar Y desayunar Bien Tranquilamente Pero salta ya Alibi Salta ya No lo va a ver ¿Verdad? LOL Que malo Ay Que rabia Eso que lo hemos visto En tercera persona Si hubiéramos visto En primera persona Hubiera sido Una cantidad Oh my god Ha sido traqueado Por Jackal Y está Rook Con el Tachanka Madre mía Se va el 3K 4K Va por el 5K Casi Se hace la is Este Tachanka Convertido En Rook Temporal Toma Toma Y Toma Porque no hay 2 sin 3 Verdad La primera ha sido directamente Déjalo en la cabeza ¿Sabes? Vale Oe Oh my god Amazing You are hacker Bro Yeah Reported you For Wild hacking Oh my god A ver La primera ha sido normal Ya que la haga dos veces Es bastante más raro La verdad Ha sido muy top Madre mía Que años tiene Tiene más años que mi padre En bicicleta Cuando toca la campana Y se lleva un 3K 4K Madre mía Tiene más años que yo Sinceramente Madre mía Se veía venir Si le sales te llevas a otro Seguramente compañero Estás tú contra el mundo Vas a salvar a tu amigo Eres un buen compañero Estás salvando a tu compañero Porque te está defendiendo el escudo Pero ha muerto aún así Ahora está en tu mano Hacerlo o no hacerlo Un 2K 3K 4K Y se hace leis Por fin este compañero Que decidió arriesgar su vida Para salvar a su compañero Ahí va Se ha pinchado un poco el tobillito Pero él va con escopeta Madre mía Que asco Tengo las helas con escopeta Tú van de flipados Toma Venga ¿Qué más? ¿Quién más quiere? Venga Capi Venga Capi 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 Esto es la guerra Soy Rambo Tío Y esto es Vietnam Hazle 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 Venga Prefire 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 Toma 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 Muy bien La verdad es que lo ha hecho muy bien Capi La verdad Ha utilizado sus técnicas Camboyanas Que aprendió en Nigeria ¿Vale? Le va a pegar a través de ese agujerito ¡Oh! ¡Lol! ¡Ay! ¡Qué potras! Pero qué pasada ¿No? Qué muy mola Este tú Este es una puta pescita A partir de la segunda mitad Hace una guapada ¡Toma Candela! Lo que no entiendo es por qué ha ¿What? Lo que no entiendo es por qué ha censurado los nombres Eso me vuelve un poco raro Pero bueno Ha sido una muy buena compañero ¡Va esta Valkiria salvaje! Con el ¿Qué resolución tiene? Tiene una resolución bastante Más cambiada Ah, pero porque está Está en otra perspectiva ¡Mola! ¡Holy shit! One tap One bullet One kill, bro Lo va a hacer Sabe que le están mirando Tiene este hombre sangre fría Parece un lagarto Compañero Tendrá la cola partida en dos Tendrá varios penes Aún siguen quietos No saben si dispararle No obstante Aprovecha esa gran astucia Aunque también gran temeridad Puede llevarse es aquí el compañero Venga, termite ¡A tope, a tope, a tope! Estamos aquí para morir O ganar En este caso tú has muerto Sledge, pero bueno Madre mía, como se está rusando Termite, termite rusador Termite rusador Mira que no se empana Ni dónde está Jake que no se empana Dónde estaba tampoco Pero aquí viene otro compañero Y venga, ¿para qué tienes balas? Tienes un cuchillo Y ese lesión no sabe Ni dónde tiene las piernas ¡Pino! Lo mejor de todos No sabía No tenía las manos Porque vaya Patatada Que se ha marcado La verdad es que mola, ¿eh? C4, 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 C4 Y en cesta Está con un Un, bueno Una bajita Vale, está guay Está guay Hubiera sido mejor un 2K 3K, 5K Madre mía Pero este clip dice para aquí Que nos suscribamos a su canal La verdad es que sí No estaría nada mal Y toma ¿Qué pasa ahora? Cuando esté reviviéndolo Aquí viene tu compañero Ha venido otro escalero abajo Y se lo carga también Madre mía Es 4K Se ha hecho ahí tú Ahí si lo tenemos Y ahora sí, compañero ¡Eh! Te lo has hecho, bro Te lo has hecho Mis 10es Me ha ido el sombrero Es más, me compraron un sombrero Para quitarmelo delante tuya Ay, madre mía Ay, ese triple Ese triple Igual, mantuvo ahí Con triple machita Va a salvar a su compañero Va a salvar a su compañero Pero sabe que nadie viene Por principal Parece ser que quiere salvarlo El pie de la victoria El pie de la victroya La victroya, no De la victoria Troya es Aquiles Aquiles es el que fue salvado Por el Bueno, no En verdad se murió Por el talón de Aquiles Por su taloncito Ya ves tú Con todo el cuerpo que tenía Que le peguen un flechazo En el tobillo Y que se muera por eso Pero bueno, XD XD, bro Vale, la típica granada Para romper las miras Y también a la mira Que está detrás del bandit Y se carga En este caso Se ha cargado a uno Pero ha herido a otro, ¿verdad? Sí, se ha herido a otro Ha sido el Jager seguramente O sea, o la mira o el bandit Ah, pues no el caer Pues nada Aquí esto es el mundo al revés La verdad Abajo es arriba Y arriba es abajo Pero arriba Sigue siendo España Vale Esa es un poco empanada Ese ¿Qué es lo que es, tío? Esa es una Nomaz Pues Nomaz está empanadísimo Vuelve con un 4K Sabe que lo tiene delante Va a tirar el C4 Y... Joder, que pota, ¿no? Bueno, pota A ver, tiene Joder Mis 10es, bro Mis 10es Mira ese pulse Mira el pulse Se va a hacer A ver si configura algo Tiene una ventana Va a hacer Flash Ay, qué bueno El fast pick ¿Dónde es ese? Ascended Eso es No es turco O sea, era Pero el turco no es No es donde es Me he cogido el cuenta Que tiene ahí las banderas Donde son la gente Madre mía Este jager con escopeta Los hay más fraggers Sí Una de las con escopeta Toma Las piernas Toma, toma Por si acaso Toma Toma Venga El ace Ace for you, compañero Ahí está Hay mucho americano Toma Venga 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 A otra vez Venga Se ven de niño Madre mía Esa frost Esa frost Tiene menos 3 de sangre Tú Tiene sangre Orchatera Se lo carga, ¿no? La gente Si de verdad La gente tiene un poco de No sé Tiene un poco como la sangre espesa La verdad Dale, dale, dale LOL Es obviamente que no O sea, no la he hecho queriendo Obviamente Pero ha estado muy top Ahí tenemos a la Valkiria Tío, pero ¿Esto qué? ¿Yo con mi smurf o qué? Madre mía Vaya patos Escopeta Guarden Contra el mundo 2 vs 5 Estamos en el 2 vs 2 En la prórroga 1 vs 4 Van a venir de todo Porque son un equipo de frag Le tienen una cegadora Creo que no se va a cegar él Porque tiene la habilidad Aunque será su dosar Su habilidad Porque es así de guay Pero toma Bleach Para tu casa Va a venir otro más Para tu casa también Quedaría uno más Y este caso sería Esa ace Que para ser una ace Vaya Vaya castaña de pus Ahora, bro Te mento que una cosa Que seas el único personaje Del equipo Que eres inmune de la cegadora Si no uses tu habilidad Pero bueno XD Vas a interrogar Te quedas 4 vs 4 Oh, madre mía Están todos contigo ¿Es el invisible? Ah, no, que están por fuera Coño, me ha asustado Pero hazle, Walva No me seas así de pussy Vale, de momento Vas ya con un 2K En interrogas Chao Y no hay 2 sin 3 Y si se va Que lo tienes Pero, what the fuck, bro Esta gente es un poco inútil, ¿no? Y ahí se le podría saltar por la ventana Saltarle, saltarle, saltarle Saltarle, saltarle Saltarle, saltarle Tienes que abrirla primero Oh, madre mía Se queda solo contra el mundo Ya de momento lleva un 2K Ah, no, lleva un 2K o 3K No me hayas interrogar, ¿no? Tío, que malos son Que malos son, por favor No sé si se ha hecho un 4K o un 5K Pero bastante bien Pues oye, creo que Epic Moment of the Semanas Ay, mire ya Botan su render Para esto Para este equipo En el que van 2 para 5 1 para 5 En un 1 vs 3 Todo o nada Frost no tiene nada que perder Porque ya todo está perdido Por lo tanto, cualquier cosa que haga Ya es más que perfecta Si hace un 2K Va por el 3K Acaba de dar 1 Le va a salir Madre mía, se le enfila Y el otro debería estar por la espalda Sí Pero, ¿qué hace este montaña? What the fuck, bro Pero, ¿qué hubiera estar inútil, montaña? Y se lleva el 6K El 6K, digo yo El 5K 6K Desde los Estados Unidos de América Viva América, hijo Muy bien, compañero Muy bien Y gracias por los 4 millones Toma y toma Vaya fiesta que tienes montado, bro Y en fin, chavales Hasta aquí el momento Random Random Moment Funny Moment Lo que te dé la gana O como quieras llamarlo Moment de la semana Espero que os haya gustado muchísimo La verdad es que, no sé Así tan movidos Tan ágiles Tan rápidos Me mola, no sé Me mola reaccionarlos La verdad es que son divertidos Además, eso Hay algunos que ya los he visto Pero otros que están totalmente nuevos Y la verdad es que I like it Si este canal tiene 4 millones de suscriptores Es por algo Y la verdad es que tiene muy buen contenido Igual le hago más reacciones Porque lo he dicho Creo que nunca le he hecho reacciones a este canal Pero está bastante Mola bastante Además, buen contenido Y en fin Lo he dicho Si os gustaría que trajese más como este Al canal Ya sabéis Un buen esterece Un buen comentario Obviamente apoyando esta serie Un placer Nos vemos en el siguiente video Adiós